Música Bienvenidos al... ¡Pocat! Bienvenidos a Pocat ¿De quién? De Paula Elizabeth Me gusta este pañuelo Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales Yo soy Paola Elizaga Soy mamá de tres chiquitos Pero cuando inicié este camino de los negocios entre pañales Apenas tenía una nena de un año Nunca me imaginé que iba a tener un podcast Que ya casi llega a los 200 episodios Un emprendimiento con el que ganaría más de lo que ganaba en el mundo corporativo Una vida de familia increíble Caótica como toda la vida de familia de tres hijos Pero sobre todo una maternidad En donde yo pudiera estar muy presente Sin dejarme a mí misma a un lado Eso para mí era bien importante Porque creo que la maternidad en sí Solo porque sí conlleva muchos sacrificios Tenemos que dejar a un lado nuestro tiempo Nuestros objetivos Tenemos que aprender a que los planes nos cambien Tenemos que aprender de un montón de temas Que nunca se nos habían imaginado Que nos iban a quitar el sueño Pero para mí era muy importante Que dentro de todo eso Yo siguiera reconociéndome Siguiera persiguiendo mis pasiones Siguiera sabiendo quién era yo Además de ser mamá Y bueno, algo que tengo que agradecerle muchísimo a este podcast Es que me ha dado la oportunidad de eso De seguir aprendiendo De seguir entrevistando Y conociendo nuevas mujeres Y eso para mí es un camino Que ha sido posible Gracias a este podcast Y bueno, el día de hoy te quiero hablar Sobre cómo comenzar un negocio Sin capital para invertir Y es que antes los negocios Prácticamente solo iniciaban Cuando alguien tenía capital para invertir Porque tenías que tener un local Tenías que pagarle a una persona Que estuviera atendiendo Tenías que contratar la luz Y pagar predial Y bueno, todo lo que conllevaba El tener un espacio físico En donde pudieras atender A tus clientes que iban por un café Por un helado A comprar ropa A revelar sus fotografías A llevar algo a la tintorería A lo que fuera Eran muy pocos los trabajos Prácticamente solo los de servicios En donde podías operar Sin tener un espacio físico como tal De repente te encontrabas Alguna psicóloga Que tenía un estudio en su casa Y ahí era en donde atendía O te encontrabas algún contador Que iba a tus oficinas Y entonces no necesitaba Tener una oficina propia Pero eran muy pocos esos negocios Y si hay algo que le tenemos que agradecer Al mundo digital Es precisamente eso El que ha derribado estas barreras De lo que era en teoría Un emprendimiento O un negocio propio El que permite hoy trabajar Desde donde sea Puedes convertir una silla de playa En tu oficina Puedes trabajar desde el carro Cuando estás yendo Hacia algún lugar Puedes trabajar desde tu casa Obviamente Y entonces ya no es tan necesario Tener estos negocios De brick and mortar ¿No? Como le dicen en inglés Así que hoy en este episodio Te voy a decir cinco cosas En las que me gustaría Que pienses Para que veas Cómo es posible Empezar un negocio Sin tener el capital Para invertir Lo primero es que quiero Que pienses En que eres buena Y estoy absolutamente segura De que eres muy buena Para algo Para organizar Para presupuestar Para decorar Para pintar Para escribir Para algo Estoy segura Que eres muy buena Si no lo tienes claro Háblale a tu mamá Y dile Mami ¿Para qué soy buena? Háblale a tus amigas A tus hermanas A tu esposo A tu primo A quien quieras Y estoy segura también Que ellos lo van a tener Muy presente Es cosa de que Te lo empieces a creer Que veas Que eso que te gusta Hacer a ti Puede ser Copiar el patrón De un vestido Puede ser Editar muy bien Algunas fotografías Puede ser Doblar la ropa De tus cajones Muy bonita No todo mundo Lo sabe hacer Igual de bien Y que entonces Empieces poco a poco A hacer una listita Con todas esas cosas En las que tú Eres muy buena Y que tú Le puedes enseñar A otras personas Que no tienen Esas habilidades Que tú has creado Una vez que pienses En esas cosas En las que tú eres buena Vas también A empezar a darte cuenta Que hay personas Que necesitan Esa habilidad Que tú tienes Hace poquito Me contaba una amiga Sobre una señora Que le dio clases De cocina casera Tradicional mexicana Y es una señora Que desde la cocina De su casa Le enseña Cómo hacer La típica sopa De pasta Unas albóndigas Un arroz a la mexicana No es alguien Que tiene Estrellas Michelin Ni que estudió La carrera de chef Es una ama de casa Que se puso A enseñarle A otras mujeres Cómo cocinar Comida tradicional mexicana Y por esas clases Está cobrando Está haciéndolas A través de Zoom Y está recibiendo Ingresos De algo Que lleva Practicando Mucho tiempo Y nunca pensó Que le iba a dar ingresos El segundo punto En el que quiero Que pienses Es que No necesitas Un local Un establecimiento Un camión Un restaurante Una heladería Tu mayor recurso Es tu tiempo Y el de todos nosotros Hay alguien Allá afuera Que sus horas Despiertas Del día No le alcanzan Para hacer Algo que le interesa Mucho Puede ser Sus álbumes De fotos Puede ser Organizar la fiesta De su hijo Puede ser Llevar Su carro Al taller O a que le cambien Las placas O a que le hagan La verificación Hay alguien Allá afuera Que no tiene Esas horas Que tú tienes Así que El recurso Más preciado Que tienes Son tus horas Es tu tiempo Y con ese tiempo Puedes hacer maravillas Si tienes hoy Dos horas del día Que tal vez Estás desperdiciando En Instagram O tal vez Estás yendo Todos los días Al súper Porque no tienes Nada más que hacer O estás yendo A visitar a tu prima Porque te aburres Solita en casa Y no sabes Qué más hacer Piensa que tienes Un par de horas Al día Tal vez Dos Tres Que si multiplicas Por los cinco días De la semana Son quince Que si multiplicas Por las cuatro semanas Del mes Son sesenta Hay quien está Dispuesto a pagar Por esas sesenta Horas de tiempo Que tú tienes Con la habilidad Que solo tú sabes Y entonces seguro En este momento Ya estás pensando Bueno pero Pau Yo cómo voy a poder Venderles algo Si no tengo Una computadora O no tengo Una cámara Para tomar buenas fotos O no tengo Un lugar En donde recibirlos Y con eso Lo que quiero decirte Es que hoy Absolutamente Todo Se puede hacer Desde tu celular Tal vez Das unas clases De portugués Buenísimas Y no las has podido Dar porque ahora Con pandemia Tienes a tus hijos Encima No tienes un espacio En donde te puedas Concentrar Etcétera Te podrías ir A un parque Te podrías ir A un restaurante Que esté callado A algún sitio Al aire libre Y ahí conectarte Con tus clientes Y desde tu celular Darles las clases Hoy Con la plataforma De Zoom Es posible Que conviertas Tu celular En una oficina Que puedes llevar A donde tú quieras Puedes también Grabar videos Súper profesionales Con la cámara De tu celular Puedes tomar fotografías Y editarlas Ahí mismo Puedes escribir Libros Si quisieras Desde tu mismo celular Así que no sientas Que necesitas La cámara La computadora El estudio Las luces De verdad Que hoy hay Magia Que se puede hacer Con el mismo Aparatito Con el que ya Estás escuchando Este podcast ¿Alguna vez Te has sentido Sola y abrumada En este camino De crecer un negocio Y criar hijos Al mismo tiempo? Y es que Aunque es increíble Ser tu propia jefa Es dificilísimo Tener que ser La directora Productora Escritora Cobradora Contadora Y no tener Ni tiempo Para pensar En contratar Y entrenar A alguien Pensando en esto Me dediqué A crear Una comunidad Exclusiva Para mamás Emprendedoras En donde Pudiéramos Conectar Con otras mujeres Viviendo Exactamente Los mismos retos Y es que El compartir Con alguien Que realmente Te entiende Es lo más Empoderador Que existe Por eso Hoy te quiero Invitar a que Formes parte De la comunidad De negocios Entre pañales Una tribu De mujeres Emprendedoras Como tú Dispuesta A compartir Todo lo que Nos ha funcionado Para crecer Nuestros negocios Online Dentro de la comunidad Vas a encontrar Todas las herramientas Y consejos Prácticos Para aumentar Tu productividad Sin tener que Trabajar De sol a sol Y es que Es muy posible Tener un negocio Altamente redituable Mientras tienes Una vida personal Activa Lo mejor Es que puedes Lograr todo esto Por menos De lo que te cuesta Una cena Con tus amigas Al mes Así que Haz clic En el link Dentro de la descripción De este podcast Para que sepas Cómo formar parte Hoy mismo De la comunidad De negocios Entre pañales Bueno Ya vamos a encontrar Un poquito de tiempo Vamos a encontrar En qué eres buena Y vas a empezarlo A hacer desde tu celular Y ahora vamos a hablar De la cuarta barrera Que veo Que muchas De mis alumnas Tienen Y es Cómo empezar A vender tus servicios Si no puedes Invertir en publicidad Y es que El primer error En el que caemos Aquí Es pensar Que necesitamos Miles y millones De personas Que nos estén Siguiendo Para entonces Poder empezar A vender Pero te voy a decir Algo Para que tu negocio Te empiece A generar ganancias No necesitas Diez mil Ni cinco mil Ni mil personas Necesitas Una sola persona Que confíe en ti Una sola persona Que diga Ah wow Ella tiene algo Que a mí me sirve Que a mí me interesa Y a partir de esa Primera persona Es que tú Vas a empezar A ganar Y también vas a empezar A obtener Más experiencia Y si le das Un buen servicio A la persona Vas a empezar A obtener Recomendaciones De otras personas Como ella Que pueden necesitar Tus servicios A veces pensamos Que todo es Instagram Y todo es Tener diez mil seguidores Y estar En contacto Con los influencers Y tener Una gran identidad visual Pero la realidad Es que tú Puedes tener Un negocio Súper rentable Sin tener Nada de eso Hace poco Una amiga Me recomendó A una profesora Buenísima para niños Que ella está En México Entonces le puede Dar clases A los niños A través de Zoom Y cuando le pregunté Por sus datos ¿Qué me dio? Su WhatsApp No me dio el Instagram No me dio Su página web Porque para mí Lo más importante De esa recomendación Fue lo que me dijo Mi amiga Y lo que yo quería Después era Contactar a esa persona Individualmente Entonces ¿Qué necesitas tú Cuando estás Empezando a ofrecer A tus servicios? Una persona Que confíe en ti Alguien Que esté dispuesto A probarte Puedes irte A grupos De Facebook En donde estén Buscando lo que tú Necesitas Regresando al ejemplo De quienes quieren Aprender A cocinar Comida tradicional Mexicana Puede irse A grupos De Facebook En donde Encuentren Mexicanas Que están viviendo En otras partes Del mundo Y quieren recuperar Un poco Sus tradiciones Puede irse A grupos De extranjeras Viviendo en México Que quieren aprovechar Y tener una experiencia Cultural Mientras están ahí Puede irse A todas estas Experiencias De Airbnb En donde vienen Extranjeros Y quieren tener Una vivencia local Con alguien Que les enseñe Un poquito De su cultura Y ahí empezar A ofrecer Sus servicios Hay un montón De lugares En donde No necesitas Tener miles De seguidores O una audiencia Muy grande Para poder Empezar a trabajar Y el quinto punto Que quiero tocar hoy Es ve lo bueno En vez de lo malo Yo sé que a veces Decimos Ay quisiera tener Un montón de dinero Para poner un restaurante Y entonces vender Y como no tengo ese dinero No puedo poner mi restaurante Y entonces vender Pero vele el lado bueno Al no tener Toda esa inversión Puede ser que Tu idea no funcione Puede ser que Tu idea la cambies Puede ser que El menú Que más gusta Sea otro Puede ser que Al final del día Te intereses Por otro tipo De comida Y no pasa nada Porque no invertiste Una cantidad Gigantesca de dinero Y por ende Tienes menos Riesgo de perder Algo que he visto Con muchas emprendedoras Es que Pueden empezar A hacer Como hacen Los startups Más increíbles De Silicon Valley Prototipos Haces Tres modelos De un pastel Ves cuál gusta más Y empiezas a hacer Un poco más de eso Sin tenerte Que comprometer Sin tener Que dejar Un menú fijo Sin tener Que comprar Mobiliario Contratar meseros Pintar paredes Tiene una gran Ventaja El que no tengas Ese dinero Para invertir En un negocio Fijo Y ahora bien Después de escuchar Este episodio Yo sé que Puedes tener Por ahí Varias ideas Ya dándote Vueltas en la cabeza Quiero que en este Momento Hagas una pausa Y escribas Todas esas ideas Antes de que Termines de correr Si estás en el gimnasio O antes de que Te estaciones Si estás manejando Saca tu celular Y en una nota En blanco Escribe Todas esas ideas Que te vinieron A la cabeza La única diferencia Entre tú Y una emprendedora Exitosa Es que ella Ya puso esas ideas En práctica Y las tuyas Todavía están En sueños Lo único que necesitas Es empezar a poner Esas ideas En práctica Y anótalo Anótalo Revísalo Todos los días Ponte a imaginarte Cosas en las que Pudieras empezar A trabajar Emprendimientos Que pudieras lanzar Y no importa Si eso cambia Y en seis meses Decides que hay algo Más que te gustaría hacer Poco a poquito Vas a ir adquiriendo Más confianza En ti misma Vas a ir adquiriendo Un poquito más De experiencia Vas a ver Qué te gusta Realmente Vas a conectar Con otras personas Que están haciendo Algo similar Y todo eso Es lo que realmente Te va a potenciar Para que logres Tu emprendimiento No las horas Que pasas en tu cama Pensando Qué ideas Cuál no funciona Por qué te da miedo Por qué no puedes Solamente la práctica Y el tiempo Que le dediques A crear algo Aunque no funcione Es lo que te va A ayudar a avanzar Atrévete a probar Atrévete a fallar Y atrévete A empezar a crear Porque solamente así Es que vas a ir aprendiendo Y vas a ir definiendo Qué es lo que realmente Te gusta Y lo que realmente Tiene potencial Espero que este episodio Te haya gustado Que te animes A empezar un negocio Sin tener capital Para invertir Y que si te gustó Se lo compartas A otra emprendedora A quien creas Que puede servirle Este podcast Vive de tus recomendaciones Este podcast Vive de emprendedoras Como tú Que nos ayudan A dejar un review Que el día de mañana Lee otra mujer Y dice Wow Eso es para mí Lo voy a escuchar Así que sácale Un screenshot Cuéntanos por qué Te gustó Y ayúdanos A que Negocios Entre Pañales Pueda llegarle Cada día A más mujeres Te mando Un abrazo muy grande Y nos vemos La siguiente semana En un episodio más De Negocios Entre Pañales